He observado que hemos hecho una designación del cargo de Secretario de Seguridad en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Habitualmente cuando hay reemplazos, recambios de funcionarios que no son ministros se hace en el Ministerio correspondiente. El hecho de hacerlo aquí tiene que ver con la entidad que le damos, con la trascendencia que nosotros le damos al tema de la violencia. El primer día que asumimos el cargo de gobernador de la provincia en la legislatura de Santa Fe, manifesté que el tema de la violencia era uno de los temas que más nos preocupaban. Esta epidemia que ha ido creciendo en el país, y tengo la suerte de haber podido visitar otros países de América Latina y decirle que es una epidemia generalizada. Sin ir más lejos, los hechos de la semana anterior en la ciudad de Santa Fe, los hechos de ayer en Rosario, después de un partido de fútbol en donde hubo una muy buena actuación en la prevención de todo signo de violencia en el partido en sí mismo, como dato anecdótico. En un barrio, porque un vecino festejaba con un color, el otro le termina disparando. Dos vecinos que se conocen hace 20 años se terminan apuñalando por colores de un partido de fútbol. Otro que lo asesina, otro porque el perro le mató a una gallina y podríamos seguir contando tantas cosas. Yo quiero decirles que vivimos en una sociedad violenta, y la sociedad violenta se aborda desde tres ópticas. Una, de garantizar igualdad de oportunidades para todos. Y en esto tiene mucho que ver los derechos. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en aquellos lugares donde el rostro no tiene nombre y apellido. Me refiero a aquellos barrios que tienen más problemas de dignidad que lo hemos acordado con los intendentes, tanto de la ciudad de Santa Fe, de Rosario, de Villa Gobernador Galvez, y lo seguimos extendiendo. Hemos lanzado un plan Abre, que es un orgullo de cómo estamos abordando el tema social. Tiene que ver con las escuelas, con el deporte, con abrir calles, con convocar a los chicos que no terminan la escuela secundaria, de buscarlo de a uno, con trabajar con los clubes, en fin, todo lo que ustedes ya conocen de lo que significa el plan Abre. El otro aspecto no menor es el tema de la justicia. Porque si la justicia llega tarde, si no hay persecución penal, y si hay impunidad, aquel que traje de una vez con un mínimo acto, cree que se está autorizando a poder hacer un acto de mayor violencia. Y lamentablemente tuvimos mucha desidia por el sistema en sí mismo. No, hago cargo a los jueces. El sistema procesal penal anterior, escrito, llevaba las cosas a que se fueran resolviendo en años. Hoy tenemos un sistema oral, público, que indudablemente tendrá que aceitarse, que tendrán que formarse, porque también esto es parte, y yo lo decía el 10 de febrero cuando lanzamos el sistema penal nuevo, todos vamos aprendiendo. Pero donde también le requerimos entonces la celeridad, la persecución penal y que no haya impunes. Y en tercer aspecto, el aspecto del recambio de la institución policial en cuanto a sus estructuras, sus formas, venimos de muchas décadas de actuar igual en una sociedad que es diferente. Nosotros sabemos que los cambios producen resistencias, que los cambios molestan porque es inherente al ser humano no cambiar, pero creo que hemos dado avances significativos. Desde el punto de vista de lo que hemos logrado con la infraestructura, con las tecnologías, con los cambios en distintas reparticiones que vamos logrando, que tienen que ver con la policía de investigación, comunitaria, científica, con la fuerza táctica, con la preparación en el ICEP, queda mucho camino por delante, estamos convencidos. Pero no tengan la menor duda de la firmeza de este gobierno en abordar el delito. Nosotros no miramos para otro lado. Nosotros lo asumimos con mucha fuerza, con mucha valentía, con todo nuestro sueño de todos los días, que se nos va en esto, porque entendemos que esto empaña muchas de las cosas que se están haciendo por parte del gobierno y que lamentablemente la noticia siempre termina siendo la misma. ¡Gracias!